Bueno, aquí estamos para hablar del pequeño comercio, de la pequeña y mediana empresa. Son los que de facto generan trabajo. En la realidad de nuestra economía aragonesa y de la economía en España, son los verdaderamente creadores y sustentadores del tejido productivo y de los empleos que realmente existen. Por eso se ha elaborado un programa que han elaborado ellos mismos. Se lleva bastantes meses trabajando directamente con pequeño y mediano comercio, con pequeña y mediana empresa, elaborando las reivindicaciones. Fundamentalmente, se podría decir, cambiar el sistema de cuotas, de manera que no paguen ninguna cuota los que estén ganando menos del salario mínimo y a partir de ahí se paga en proporción a lo que son beneficios realmente existentes. Facilitar el crédito, eso ya se está aprobando en Aragón, en donde Podemos ha conseguido poner en marcha la línea de crédito de lo que son ICO, de lo que va a ser de alguna manera un embrión de una banca pública, en crédito blando y fácil para la pequeña y mediana empresa. Una ley de segunda oportunidad, igual que hacemos para las personas, para también los pequeños y medianos empresarios. Mire, hemos rescatado con dinero público a los grandes. Se ha rescatado a las grandes empresas, ahora se está con Avengoa, con Bankia, y hemos dejado tirados como efectos colaterales de las pretendidas políticas de austeridad a las personas y a la pequeña y mediana empresa. Bueno, pues con el programa que estamos proponiendo, la prioridad justamente es cambiar los sistemas de aportación, igualar en el régimen de la seguridad social a los autónomos y a las pymes y facilitar el crédito y la posibilidad de segunda oportunidad.